El presidente Donald Trump ha cumplido su amenaza, a quienes usen beneficios públicos se les va a negar la residencia, cientos de miles de hispanos podrán ser afectados. Desde Washington, Armando Guzmán nos explica esta medida. Aún de vacaciones, Donald Trump sigue manipulando la inmigración y hoy su gobierno emitió nuevas reglas para obtener green cards o residencias permanentes y eso hará más difícil para los extranjeros dentro y fuera de Estados Unidos tener acceso a la migración legal. Esas nuevas reglas son para crear impedimentos para que los inmigrantes sean una carga pública y afectará a los extranjeros que busquen extensión de su estadía o cambio de estatus. A partir del 15 de octubre serán descalificados para una residencia permanente quienes reciban beneficios públicos del gobierno. El común denominador es que es asistencia al ingreso, excepto Medicaid, que es algo que miles de personas han sido forzadas a recibir y que nunca había significado ser carga pública hasta hoy. Ve usted todas estas. Los críticos dicen que esto discrimina contra los inmigrantes pobres. Además de imitar o eliminar la ayuda pública, afectará a niños ciudadanos de Estados Unidos que tienen todo el derecho a esos subsidios. Esto no afectará a los que no tienen documentos y seguramente habrá demandas legales que tratarán de invalidarlo. Pero mientras, esto hará aún más fuerte el miedo de los inmigrantes en el país a las acciones del gobierno. Este Cucinelli no sabe nada de inmigración. De otra manera, él sabría que los inmigrantes no necesitan de sus alientos para tener éxito y para trabajar duro. Tampoco debe saber, a pesar de que son cifras del gobierno, que el 35% de todos los trabajadores de la construcción son inmigrantes latinos, y tampoco debe saber que el 63% de todos los trabajadores agrícolas son inmigrantes latinos también. Ah, y debíamos decirle que 7 mil millones de dólares cada año son contribuidos al seguro social por inmigrantes, que nunca van a recibir eso cuando lleguen a la edad de jubilación. A Washington, Armando Guzmán, cierre de edición.